Volvemos de la pausa y ya lo prometido es deuda y estamos ya con esta comunicación para poder indagar más y ahondar más acerca de estas costumbres, estas hermosas costumbres argentinas y estamos ya en comunicación con el director del canal de YouTube Historia, con Patricio Lons y de Comunidad Hispanista, es Premio Hispanidad Capitán Etallo 2019, Premio Hispanidad 2021 y Caballero de la Ilustrísima Orden de San Patricio de México. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Patricio? Un gusto tenerte aquí en el Living de Con Vos Estamos. Me encanta el Living, me gustaría estar ahí en realidad. ¡Ay bueno! Hagamos de cuenta que estás con nosotras acá sentado. Por supuesto, me falta una taza de té y algunos scones o brownies para acompañarnos. ¡Qué rico! Ahí me sentiría al lado de ustedes. Bueno, ¿cómo construimos estas costumbres argentinas de las cuales hablamos tanto, se habla tanto y qué tienen que ver con estas tradiciones, esta mixtura de culturas, estos 200 años de historia que nos hacen tan únicos en muchas cosas? Bueno, particularmente es lo que creo, ¿no? Esto de resolver las cosas a último momento. Porque tal vez antiguamente se resolvían muchas batallas también con poquito y nada. ¿No es cierto, Patricio? Bueno, hay que tratar de diferenciar lo que son tradiciones y costumbres con lo que es el folclor. Porque si no, a veces creemos que somos muy diferentes al resto de Hispanoamérica y no lo somos. En realidad, a ver, ¿cómo nacen los pueblos? Primero están en una situación tribal, que están al lado de un río porque necesitan agua para alimentarse, para limpiarse, ¿no es cierto? Es la condición básica del hombre. Para eso empiezan a generar usos, hábitos también y costumbres. Ahora, eso alcanza... No, ahí estás todavía en un estado tribal, usos, hábitos y costumbres. Pero esos usos, hábitos y costumbres, en algún momento empiezan a sumar leyes. ¿Y cómo las suman las leyes? Además de los usos, hábitos y costumbres, por dos elementos más, que es la lengua y la religión. Entonces, con todos esos elementos crean un cuerpo de leyes y de ahí viene hasta un sistema de gobierno. Y cuando viene ese sistema de gobierno, podés decir que, bueno, los primeros sistemas de gobierno es el antiguo régimen, son monarquías, donde hay un líder que es recibido, es aclamado por todo el pueblo y dice, este es el hombre que va a gobernar. Y luego ya, a partir del siglo XVI y XVII, con el Tratado de Westphalia, empiezan a aparecer los estados-naciones hasta conformarse lo que son los estados modernos de parlamentos con partidos políticos. Parlamentos sin partidos ya existían. El Parlamento de León, el siglo XII, es el primer parlamento en España, en el Reino de León. Es decir, los primeros que fueron avanzando en la formación orgánica de los estados fueron los españoles. Y eso, ¿qué les permitió a los españoles? Y bueno, primero reconquistar la misma España de los moros. Cuando logran expulsar a los moros que habían sido invasores, al poco tiempo, ¿qué pasa en 1492? Mirá, 1492 es un año fantástico, ya que estamos en el 12 de octubre. Claro, justo. Porque, por un lado, tenés en enero la reconquista de Granada, ¿no? Entonces, bueno, ¿te acordás que después la madre del sultán dice, no llores como mujer? Lo que no supudiste defender como hombre. Bueno, eso es el mundo musulman. En el mundo español, la mujer solía combatir junto a los hombres. Y, digamos, disputaba el poder político. Acordate que Isabel la Católica es reina, pero le disputó la corona a otra mujer, no a un hombre, a Juana la Beltroneja. Y su principal asesor era Beatriz Galindo, una mujer. Estamos hablando del siglo XV, ¿eh? Claro, claro. Así que fijámoslo. Y justo, y claro, Patricio... Para que te diga un poquito. Para que te diga un poquito. Claro, sí, sí. Entonces, con ese espíritu se conformaron los estados modernos. Entonces, bueno, ¿y España qué hizo en 1492? La conquista de Granada. Se le aparece Antonio de Nebrija, un famoso lingüista, y le presenta la gramática a la reina. Y dice, ¿y esto qué es? Era algo nuevo. Es el arma más poderosa a los pies de su majestad. El trabajo de Antonio de Nebrija lo continuó su hija como catedrática en la Universidad de Salamanca. Entonces, y con ese espíritu se lanzan... Escucha a un marino que le dice, tenemos que llegar a Oriente caminando para Occidente, ya que el mundo sabía que la Tierra era redonda desde el siglo IV a.C. y se lanzan sobre el azul del mar al caminar del sol, como dice el himno de España, sobre Occidente, y llegan al nuevo mundo. Claro. Y ahí empieza, Patricio. Patricio, mirá, queremos ver justamente desde 1492, obviamente, que es cuando realmente ellos van y hacen estas expediciones, por lo menos Cristóbal Colón y demás, que pisaron estas tierras, y que nosotros empezamos a construir una historia a través de este intercambio cultural, de alguna manera, entre comillas, y que nos hace esta forma tan particular de ser, igualmente que toda Latinoamérica, ¿no? Y de ahí empezamos a tener esas costumbres que nos caracterizan, ¿no? Para puntualizar más acerca del tema. Nuestras primeras costumbres son absolutamente españolas. De hecho, y los aborígenes le incorporan al español, le incorporan palabras, canoa, por ejemplo, en agua, y también le incorporan el chocolate y el tabaco. Con lo cual, los hijos nos hicieron fumadores y un poquito obesos, pero con qué gusto, más de uno. Entonces, en realidad, al comienzo, sí, pero déjame que te cierre un poco la idea, porque si no nos llegamos. Esas costumbres que se van dando, van germinando en toda Hispanoamérica, porque es un error llamar Latinoamérica, ese es un término que nos inventaron los franceses para diluir nuestra identidad. Nosotros somos Hispanoamérica, o sea, somos españoles americanos en el fondo. ¿Por qué? Porque lo que te define es la lengua. Cuando vos pensás en la lengua de Cervantes, pensás igual de acá hasta México. Tenés un esquema muy parecido para pensar. Pero después cada pueblo, cada región le agrega sus particularismos. En la misma Argentina, no es igual un pujeño que un mendocino. El mendocino se parece mucho más al chileno, le gusta la cueca, por ejemplo, ¿no es cierto? El jujeño se parece más al boliviano, el correntino se parece más al paraguayo, incluso en corriente se habla guaraní. Y el porteño te diría que se parece mucho al montevideano. Vos tomás, mirá, la guía de teléfono, buscar la familia más tradicional de Montevideo y de Buenos Aires, somos todos primos. Lo mismo tomás en Salto, del norte de Uruguay, con Entre Ríos, ¿viste? Son las mismas familias, son todos vascos por ahí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos unificó? ¿Qué es lo que nos dio la herramienta más importante para desarrollar nuestra cultura y nuestras costumbres? Y el idioma español. Y por el idioma español tenemos, y más, lo que te ocurre en tu propia tierra, porque, digamos, el elemento telúrico, uno empatiza con la tierra, ¿no? ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Los griegos hablan del pato, ¿no? La empatía, el entenderse. Los psicólogos hablan mucho también. Hay que empatizar. Sí, sí, sí. Y está muy bien. Y... Sino que América me corrija. Y también con lo telúrico, con la tierra, el telu, decían los griegos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿y eso qué te da? La entidad, el etos. Y entonces, el etos argentino, el ser argentino, es esa herencia mezcla de españoles con nativos amerindos. ¿Y qué aportaron cada uno? Los nativos, su alma, sus ganas de aprender, su desarrollo, el abandono de algunas costumbres salvajes, como los sacrificios humanos y el canibalismo que practicaban los aztecas. ¿Y España qué le trae? América y el derecho romano, la filosofía griega y la fe de la tierra santa. Y con eso se crea una civilización. Claro. Y una civilización que fue muy... Vos pensás que, mirá, mirá, un dato curioso. En 1820, Hernán Cortés toma Tenochtitlán. Donde se hacían sacrificios humanos. Y lo hace con la ayuda de decenas de miles de indios que lo ayudan para liberarse del yugo azteca. Y 10 años después, en ese mismo lugar, construye el hospital de la purísima Concepción y del buen Jesús. Ese hospital tiene 500 años y todavía funciona. Claro, mirá vos. Entonces, es un buen edificio. Entonces, fíjate, pasan de comerse unos a otros a curarse unos a otros. Ahí hay un promedio muy importante por parte de los pueblos centroamericanos. Claro. Y los españoles aprenden a disfrutar del cacao, del tabaco, del fruto. Ese intercambio cultural. Patricio, queremos hacer una pausita acá en cuanto a centralizarnos en las costumbres nuestras, en esto que nos hace tan particulares. En la diferencia también esto de ser porteños, porque hubo también después, posteriormente a la española, una inmigración italiana que también nos hace muy particulares y esta verborragia que tenemos, ¿no? ¿No es cierto? Y que tiene que ver con... Italia tiene que ver con el nombre de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te lo cuento después de la pausa? Claro, no, no estamos, estamos, porque ya estamos, claro, estamos transitando el programa para llegar casi casi al final. Pero tenemos seguramente Marta, nuestra compañera, nos quiere hacer una preguntita como para el mejor centralizarnos en esta cosa puntual que tenemos de argentinidad, de costumbres nuestras, ¿no? ¿Cómo no? A ver, a ver, Marta. No, yo lo que te quería preguntar en estos poquitos minutos que quedan es, ¿de dónde, o sea, que vos más o menos lo venís diciendo, ¿no? Pero ¿de dónde sale esa idiosincrasia del argentino, esa mezcla que tiene el argentino y esa personalidad con la que se lo conoce en el mundo? ¿Sale un poquito de esto que estabas contando? ¿Y de qué más? O sea, ¿cómo será la personalidad del argentino? Ah, hay un filósofo argentino, Alberto Vuela, que dice que Italia nos trajo el renacimiento. Ajá. Entonces, y eso tiene una importancia, ¿no es cierto? Mirá, hay una serie de publicidad italiana que me gusta mucho y cuando la veo, los veo muy porteños, los veo tan parecidos a Buenos Aires. Además, ojo, yo creo que una cosa es el argentino de Buenos Aires y otra cosa es el argentino de distintas regiones. No, no, no somos todos iguales, no somos todos iguales. Lo que pasa es que sí, creo que compartimos, ¿no es cierto?, con un destino común o una desgracia común, que lo compartimos con todo el continente. Yo me acuerdo de chiquitito me enseñaban cantar Cielito Lindo, que es una música típica mexicana, ¿no es cierto?, eso se ponía en el colegio. Pero el argentino, sí, tiene esa mezcla de español con italiano que es muy fuerte y con un toque, tiene un toque francés y un toque alemán. Un toque. Sí, sí, no, pero que se nota, ¿eh? Sí. Yo, digo, salgo mucho en medios españoles y resulta que a mí me consigían, prácticamente, en historiadores españoles, me dan dos premios en España y me decía un argentino que vivía allá, dice, lo que pasa no es tanto lo que sabés, sino cómo lo decís. Claro, porque los españoles tienen una etapa de autodenostación, ¿viste?, que si vos querés podés salir con la bandera argentina, podés poner el balcón todos los días y se te diera la gana, ¿cierto?, no pasa nada. En España, sacan la bandera española y hay vecinos que te gritan, te dicen fascistas, estupideces, que no tienen nada que ver con la historia. Hay un lavado de cerebro muy grande, pero hay otros que resisten. Entonces, cuando uno les habla de toda la grandeza española, de la cual los argentinos y los americanos tenemos un legado muy importante, y, bueno, se les rompe un poco la cabeza. Fíjate, ¿ves las banderas que yo tengo? Sí, ahí las estamos bien. Bueno, esta es la Castilla de León, que es la primera bandera que llegó a América, ¿no es cierto? Ah, mirá qué interesante. De los reyes católicos y el reino de Aragón también, ¿no es cierto? Esta es la bandera de Isabel, la católica. Y esta otra, que ven ahí, son las apas de Borgonia, o Cruz de San Andrés, ahí se puede ver. ¿Qué bandera del Regimiento Patricios, que es el Regimiento número uno de Infantería Patricio del Reglamento Argentino, que es con la bandera con que derrotaron a los ingleses en 1806, 1807? Ay, qué interesante. ¿Qué bandera? De todos, digamos, del imperio español. La primera y la segunda invasión inglesa. Sí, sí. Claro. Pero es bandera oficial en Argentina, para el Regimiento Patricios y para otras unidades más del ejército. Qué interesante. ¿Cuántas cosas, Patricio, tenemos que aprender nosotros acerca de nuestra argentinidad y de nuestras costumbres argentinas? Por eso que es importante saber estos orígenes que vos nos lo contaste en forma bastante esplayada y demás, que nos gustaría tener mucho más tiempo para poder cerrarlo. Pero lamentablemente llegamos al final del programa, pero nos quedamos con esto del sentimiento argentino, que es tan diverso como tan diversas las culturas que fueron invadiéndonos de alguna manera, incorporándose a través de la inmigración a lo largo del tiempo, de estos 200 años, y que nos hace a lo mejor distintos. El mate fue la unión de jesuitas y guaraníes. Claro. ¿Cierto? Eso es una curiosidad muy propia nuestra y que se convirtió en una bebida internacional. Sí, sí. Y después, bueno, la ciudad de Buenos Aires se llama por una devoción que traían los marinos de Pedro de Mendoza, que era Nuestra Señora de la Bonaria, que era una devoción italiana. Sí, sí. Y el creador del Virreinato del Río de la Plata, el rey Carlos III, antes había sido rey del reino de Nápoles II Sicilia, que era un reino español en el sur de Italia. Y fíjate cómo ahí tenés una impronta italiana en el origen mismo. Sí, bien marcada. Patricio, nos quedamos sin... Sí, exacto. Nos quedamos sin tiempo. A mí me apasiona este tema. La verdad que está para estar con Scon, como vos decís, y charlar más porque es un tema sumamente apasionante, porque tenemos que saber de dónde venimos. Pero bueno, lo dejamos para otra vez, porque seguramente vamos a charlar en otro momento. Así que te enviamos un abrazo gigante y gracias por esta intervención.